Hola a todos, hoy en Cosmopolitan vamos a hacer una receta especial para el Día del Padre. ¿De qué se trata? Pues son unos cake pops de chocolate con ron. O sea que si no tenías nada pensado, te hemos solucionado la vida. ¿Qué vamos a necesitar? Muy pocos ingredientes. Un bizcocho de chocolate, que lo podéis hacer vosotros o comprarlo hecho. Queso de untar, cacao en polvo, cideos para decorar y evidentemente el ron. Luego también vamos a necesitar un poquito de chocolate de repostería para fundir y mojar los cake pops. Muy bien, vamos a empezar con el primer paso que es coger nuestro bizcocho y cortarlo desmenuzándolo. ¿Y qué hago todo? Lo mejor es que esté cremoso y bueno, va a ser la mitad. Vaya masacre. Vale, una vez tenemos nuestro bizcocho ya desmenuzado, todo lo que podamos, vamos a echarlo en un bol. Vamos a deshacer un poco más el bizcocho porque aún me quedan algunos grumitos, pero va a ser ya con la mano porque total luego vamos a mezclarlo todo. Pues ha entendido todo. Un segundo que voy a pensar cómo hacer esto sin queso en la guarrería. El siguiente paso va a ser integrar nuestro queso en crema. Yo he utilizado digamos un tercio de una tarrina de queso de untar, pero vais viendo más o menos según la cantidad que queráis hacer de cake pops y cómo de cremosos os gusten. Una vez tenemos ya nuestra masa, vamos a hacer las bolitas. Vamos a utilizar estas varillas para pincharlos y van a ir al frigo durante media hora para que se enfríen y se queden bien sólidos. Madre mía. Yo de pequeña el curso de plastilina me lo tuve que saltar porque esto no... El ron. Rebobina hacia atrás. Una vez tenemos ya nuestro bizcocho hecho con nuestro queso de untar, lo que vamos a hacer es echar el chorrito de ron. ¿Cuánto es mucho ron? No lo sé. Esto huele... El chocolate muy bien, pero el ron huele mejor. Bueno, tiene mejor forma la verdad. No. Vale, intento número dos. Si no puedes contra la gravedad, únete a ella. Ya tenemos nuestras bolas hechas. Vamos a ponerlas en la nevera media hora y esperemos que se queden bien sólidas porque luego hay que mojarlas en el chocolate sin que se caigan. Una vez tenemos ya nuestras bolas frías y bien sólidas, voy a cambiar de palitos porque estos son más gruesos y seguramente aguanten mejor nuestras bolas. Y ahora lo que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate de repostería, yo he escogido negro, y vamos a derretir un poco de mantequilla con él para que se les haga bien. 15 segundos al microondas, removemos otros 15 segundos para que no se queme ni el chocolate ni la mantequilla. Una vez tenemos ya nuestro chocolate derretido, vamos a sumergir nuestras bolitas aquí para que nos queden bien cubiertas. Me da un miedo hacer esto ahora. Madre mía, qué gochería. ¡No! Cambio de plan. No están preparados para la gravedad. A la basura. Hemos tenido una baja, así que nos hemos quedado con tres, que si salen bien, pues oye. Vamos a dejarlo cinco minutos en la nevera y que el chocolate se enfríe, ¿vale? Ahora que tenemos ya nuestros cake pops solidificados, vamos a bañarlos en el cacao en polvo y esto ya parece otra cosa. Parece una trufa, en realidad. El siguiente paso va a ser colocar ya nuestros cake pops en una jarrita y luego vamos a echarle por encima los fideos de chocolate. ¿Vale? Nunca más veréis unos cake pops planos. Si están ricos, merece la pena. Oye, pues mira, con el tarro y todo, y tan mal, ¿no? Vamos a echar unas pocas virutillas. Este nos da saliento como lo pensaba. Oye, mira, cuando éramos pequeños regalábamos siempre un collar de macarrones. Esto nos está pegando. Un cuadro feísimo. Es que nos paran de caer. Pues ahora también hacemos una manualidad y nos queda como si tuviésemos tres años. No, si está bueno, vale. Pues esto serían nuestros cake pops de ron. Por favor, si lo intentáis hacer, etiquetadnos. Salga bien, salga mal. Es que tenemos que echarnos unas risas, ¿no? Un embalado.